¡Hola, hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. El día de hoy les traigo muchos juguetes. Tengo juguetes de Emoji, de los Minions, de Peppa Pig. Tengo Squishy Toys o juguetes apretujables. Tenemos bolsita sorpresa de Hanazuki. Y por aquí tenemos un juguete súper bonito y adorable que es una popó. Es como un Emoji popó. Pero es un peluche y es de color rosita, está súper bonito. Y también tenemos juguetes súper curiosos para hacer popó. Es como para una broma o un prank. Así es de que vamos a comenzar. Primero vamos a abrir este juguete de Peppa Pig. Este juguete se me quedó la otra vez que les mostré todos mis juguetes de Peppa Pig. Se me escondió y no lo vi. Y este es Delfín Donkey. Esta es la burrita Delfín Donkey. Paints a Picture dice que pinta una pintura. Vamos a abrirla. Bueno, antes les muestro que aquí en la parte de atrás vienen otros que podemos coleccionar. Como Peppa Pig, Delfín Donkey, George Pig y Granny Pig. Aquí está la burrita pintando un arcoiris. ¡Ay, qué bonito arcoiris! ¡Me encanta colorear! ¡Vean, un solecito! ¡Florecitas en el pasto! ¡Súper bonito! Bueno, ahora, ¿qué les parece si abrimos una bolsita sorpresa de Hanazuki? Y estas bolsitas son nuevas en mi canal. Nunca las he abierto. Dice Hanazuki Full of Treasures como lleno de sorpresas. Si a ustedes les gustan estas bolsitas y quieren ver más juguetes de Hanazuki en mi canal, pues denle un me gusta a este video y con mucho gusto yo les traigo más. Yo trato de traerles juguetes de los cuales a ustedes les gustan más. Sé que les gusta mucho el Play-Doh, trato de traerles video, pero déjenme saber qué juguetes quieren ver. Así yo los puedo comprar y se los puedo mostrar. Viene este checklist. ¡Wow! Son muchísimos los que podemos coleccionar. Vean eso. ¡Uh! Por los dos lados está lleno. ¡Wow! Vamos a ver quién nos salió. Y si solo trae un juguete o dos. ¡Tiene dos! ¡Yay! Este es mi primer juguete. Vamos a ver quién es. ¡Ah! Es un tostador con pan. No tiene nombre, pero de perdido sí pude saber qué es. Es un tostador con pan. Es de color morado, que tiene varios colores. Y este acá, ¿qué será? Parecen papas fritas. ¿Ustedes qué creen? También pueden ser palomitas. Pues me parece que son papas fritas o palomitas. Vean. Bueno, ahora vamos a abrir este huevo sorpresa de los Minions. Dice Fist and Surprise Submarino. ¡Uy! Es como un submarino. Y este tenemos que meterlo en agua, amiguitos. ¡Wow! ¡Qué emoción! Acá está lo que nos puede salir. Bueno, vamos a abrirlo. ¡Wow! Vean. ¡Qué enorme es este huevo! Y ahí puedo escuchar algo. Está súper pesado también. No sé si se debe de abrir. ¡Oh, sí! Dice que tenemos que remover este plástico. ¡Wow! Es un poquito difícil quitarlo. Pero ahí está. Vean. ¡Oh! Y tiene otro plástico. Con razón dice, quita los dos plásticos. Ahí está. Y ya tengo por aquí mi agua. Así es de que están listos. Pues vamos a ponerlo aquí a ver qué es lo que pasa. Una, dos, tres. ¡Wow! ¡Vean! Así que es efervescente. Vean, amiguitos. ¡Wow! Y se está poniendo el agua amarilla. Como el color de los Minions. ¡Ay, qué divertido! ¡Wow! Creo que ya empiezo a ver el juguete aquí. Vean. ¡Wow! Se está abriendo. ¿Qué será? ¡Qué divertido, eh! ¡Ya se ve el huevo! ¡Vean! ¡Es un huevo! ¡Wow! Vamos a ver qué nos sale en este huevo. ¿Quién nos sale por aquí? Vean. Esto es como un submarino. Vamos a abrirlo. Vean estos Minions. Y son squishy. Déjenme saber si ya vieron la nueva película de los Minions. Ahí está, vean. Este aquí es Miss Minion. Como si fuera una chica. Y este aquí se llama Snorkeling Minion. ¡Wow! Amiguitos, este huevo sorpresa estuvo increíble. Es súper divertido. Me encantó. Voy a ver si encuentro más para traerles. Ahora les voy a mostrar estos squishies. Vean. Son súper divertidos. ¡Qué bonitos! Son helados. Estos dos son helados y son como súper similares. Pero son squishy. Vean. ¡Ay! ¡Súper squishy! Son súper divertidos. Y me encanta que hasta traen la cucharita aquí. Vean. No la podemos sacar. Está ahí pegada. Pero es una cucharita. Este es como un poco de yogur congelado, diría yo. Con bolas de helado y whipped cream. Este tiene un arándano o un blueberry. ¡Vean qué hermosos! Se me hacen súper bonitos, coloridos, divertidos. Cuando los vi me enamoré de ellos y dije, me los tengo que llevar. Y estos, como pueden ver, los compré en Las Vegas. Pero eso no es todo, amiguitos. Tengo este otro squishy. Que vean qué hermoso. Este es como un pastel en forma de corazón. Y tiene aquí una fresita. Esto parece un cherry o una cereza. Tiene whipped cream. Está súper bonito. Y este es más squishy todavía. Vean eso. ¡Wow! Me encanta. Este lo puedo apretar mucho, mucho más. Esto no se aprieta. Esto es duro. Pero esto sí es como un foam. Está súper apretujable. Súper relajante. Me encanta. ¿Qué les parece si ahora abrimos otra bolsita sorpresa de Hanazuki? ¿Vean? ¿Esto qué parece? Parece como una soda eléctrica o no sé qué sea. Acá tenemos una pirámide. Si ustedes saben qué son, déjenme saber. Déjenme saber si ustedes ya identifican y les gustan estos juguetes de Hanazuki. Yo soy nueva. Es la primera vez que los abro. No sé bien qué onda todavía. Pero si les gustan, pues déjenme saber. Vamos a abrir nuestra tercera bolsita sorpresa de Hanazuki. Me gusta ese nombre, Hanazuki. Suena como muy divertido. Vamos a ver quién nos sale por aquí. ¡Oh! Vean, esto es como un delfín llorando. ¡Ay! ¿Pero por qué llora? Y esto de acá. ¿Qué es esto? Parece como una nube enojada. ¿Qué será esto? Están como tristes, enojados. No sé. Este pienso que sí es un delfín. Y esto no sé qué sea, amiguitos. Pero ahí están. Súper curiositos. Y ahora les voy a mostrar este peluche que me encanta, amiguitos. Vean qué hermoso es. Ah, no pongan mucha atención en el moñito porque mi perrito lo destruyó. Es que le encanta jugar con los peluches. Pero está súper hermoso y adorable. Vean esto. ¡Wow! Me encanta. Y tiene una textura así súper firme. Su moñito destruido. Vean qué lindo es. Cuando lo vi me enamoré. Me encantó. Y dije, me lo llevo. Espero que les guste. Está súper bonito. Para dormir con él. Hola, amiguitos. Hola. Yo soy Pooh. Mucho gusto. Bueno, amiguitos. Ahora vamos a abrir los juguetes de la película de Emoji. Que yo creo que muchos de ustedes ya vieron esta película. Y si les gustó, denme un dedito arriba. Aquí están los personajes. Pooh, Smiler, Jean o Jeannie, Jailbreak y High Five. ¡Uh! Aquí tenemos a Jailbreaker. Me gusta su cabello morado. Vean. Su hoodie. Estaba vestido de negro. Por acá tenemos a Jeannie. Jeannie o Jean. Vean. Está como súper brilloso. Me gusta. Por aquí está Pooh. Pooh, Pooh, que es un pedazo de popó. Luego tenemos a High Five como chócala. Vean. ¡Uh! Chócala. Hola, chicos. High Five. Y por último tenemos aquí a Smiler. Que esta Smiler, no sé si es edición limitada o así se supone que tenía que venir con tanto brillito. Vean. Qué bonita. Me gusta. Y aquí están los cinco personajes de la película The Emoji. The Emoji Movie. ¿Cuál es su favorito? Déjenme saber. El mío pienso que es Smiler y High Five. Y todos me gustan. No sé. Bueno, amiguitos. Y por último tengo aquí esto que es Poop Dog. O masa de popó. Oh my goodness. Vean. Qué divertido. Tengo por acá un molde y vamos a hacer una popó. ¿Listos? Vean. Este Play Doh café. Perfecto para hacer la popó. Vamos a cerrar. Y presionamos. ¡Wow! Ahí está el pedazo de popó. Vean eso. Qué asco. Qué asqueroso. Vean. Se ve súper realista. Guácala. Esto es para hacer bromas. Pueden hacerle una broma a alguien con esto. Como dejando un pedazo por ahí o algo. Y a ver qué piensa la persona. Les daría súper muchísimo asco. No lo hagan, amiguitos. Porque se pueden molestar las personas. Pero es Play Doh. Es para hacer bromas. No es de verdad. Bueno, amiguitos. Déjenme saber qué juguete les gustó más. Con cuál se divirtieron más. A mí me gustaron todos. Todos se me hicieron súper graciosos. Si quieren ver más videos como este. Pues denle manita arriba a este video. Los quiero muchísimo. Gracias por ver. Y nos vemos pronto en un próximo video. Hasta luego. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!